Y como les decíamos en los papeles, Barcelona es el equipo de la mejor defensa, solo 3 goles han hecho en toda la temporada. Y se viene de vuelta el equipo Canario, va por el primero Riera al pase, al medio, ¡sí! ¡Gol! 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 De Barcelona, estaba llegando Monsalve, la número 10 con el pase al medio de Riera, apareció solita Johandri, estaba vencida ya Melanie Gutiérrez, lo veníamos avisando, lo anticipábamos, toca Barcelona, la tiene Barcelona, llega Barcelona y aparece el primero Monsalve, la dio Maite. 30 minutos de juego, clara para las guerreras Alvas y Pacheco, en su primera prueba, atajó con mucha categoría, le dijo que no a Liga, primer remate de Espinales. Le va a pegar Nicole Riquero, levanta el centro, mete el centro, y a cabezazo de Espinales, le sacaron en la línea, gol, es el árbitro, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Liga de las guerreras Alvas, Espinales de cabeza, se quedan reclamando ahí las jugadoras del equipo torero, la árbitra convencida de que la pelota pasó la línea, y Liga marca el empate, Espinales que está de racha, de cabeza, uno a uno el partido. Rujillo también la pelota para Espinales, tiene el segundo, se metió, busca el penal, sí, penal, 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 penal. Penal para las guerreras Alvas, penal para el Liga Deportivo Universitaria, y a Monestada, Suani Fajardo, Espirales, le prendió Mecha, y en un minuto, le hizo descontrol a la defensa de Barcelona, el gol, y ahora el penal, que le hacen la chance de ponerse arriba para Liga. ¿Cómo cambian las cosas de un Barcelona que era completamente arrollador, que estaba firme en defensa, que prácticamente no pasaba nada, que Pacheco estaba de mera espectadora, la arquera de Barcelona. Ahora con Espinales que se activa, con Jimena Zambrano también, el cambio de banda con Trujillo, que le da un poco más de respiro, y aquí vemos una falta penal. Quien va a ir al cobro me parece que es Ingrid Rodríguez, lo vamos a confirmar, sí, es la número 21. Ingrid Rodríguez se apodera del balón, ella va a cobrar el penal, y con esto podría ponerse por arriba del marcador el equipo de Guerreras Alvas. La hinchada se pone feliz, y bueno, vamos a ver también la repetición, pero de lo que vimos nosotros en vivo, fue falta de Fajardo sobre Espinales. Le va a pegar entonces a la pelota Ingrid Rodríguez, la posibilidad en la señal de Liga TV de ponerse arriba el cuadro de Verónica Marín. Mirá si corta la racha de Barcelona, que aún no perdió en el año, le va a pegar a la pelota Rodríguez, cara a cara con Maneike Pacheco. Esperamos la orden de Giselle Gillette, uno por uno el partido. Llegaron las emociones, cuando parecía que estaba todo planchadito, empezaron a aparecer de a poquito. Le va a pegar Rodríguez, va, en sus marcas, listo, disparo, gol, 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 de las Guerreras Alvas, Ingrid Rodríguez a la derecha, al otro palo fue Pacheco, 2 a 1, lo gana Liga, lo dio vuelta al equipo Ardo. El balón que se va por el costado, habrá lateral ofensivo para el equipo Canario. La bola que va a venir en forma de centro, Prisfrind, guarda corta, ahora sí, la va a tomar de vuelta Campos. Viene al área, guarda con esta, levanta Johnson, y la cabeza para sacar. Y la jueza que dice, la jueza que dice, penal. Increíble. Penal para Barcelona, penal para Barcelona. En el amanecer del complemento, una sorpresa, ni las jugadoras toreras se lo pueden creer. Hay tiros penal para la visita que va por el empate, Maite. Sin duda sorpresivo lo que acabamos de ver, de hecho ni siquiera nos queda claro a nosotros cuál es la jugada para poder disponer que es penal a favor de Barcelona. Te confirmo la variante, salió la número 15, Jimena Zambrano, y en su lugar ingresó la 57, Yael Montalvo. Esa fue prácticamente la variante que podemos confirmar, la única en Guerreras Salvas. Y se viene Madeline Riera al cobro del penal a favor de Barcelona. Muy bien, bueno, se viene Riera por el empate. Va la goleadora, a ver si anota otro para el cuaderno, ¿no? Ya tiene 19 en esta etapa de la Superliga Femenina, va por el 20. Le va a dar Madeline Riera cara a cara con Melanie Gutiérrez. Atento que puede estar el empate para Barcelona. Va Riera en sus marcas, listo, disparo, Riera, ¡gol! ¡Gol! De Barcelona, Madeline Riera, remate centrado, no adivinó el palo Mellari Gutiérrez. Está el empate del equipo canario en el Clásico Femenino. Dos por dos, Riera, la autora del gol. Habrá salida lateral para el equipo canario, que vuelve a tomar protagonismo en el partido. Se viene, en este caso, Bermeo, que se lo perdió de manera increíble. Se va Barcelona, ahora sí, llegan al área, está el tercero, ¡gol! 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 De Barcelona apareció la número 20, Samantha Avilés. Tocaron, triangularon, asomaron y llegaron, venían avisando. Ahora concretan, lo da vuelta. El equipo canario, Lisa Campos, perdón, Lisa Campos. La número 20 tenía dos veintes acá, no sé de dónde salió la otra veinte. Lisa Campos, para poner el 3 a 2, lo revierte. Devierte y pasa a ganar de vuelta a Barcelona, Maite.